Canal CNC CNC Canal 22 Presenta su programa institucional El Director Opina Todo el acontecer local, nacional y nacional Y mundial a través de su canal CNC Jumbo Síguenos por Youtube CNC Jumbo y por Facebook CNC Jumbo Canal 22 ¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenas tardes Hoy desde Jumbo Capital Industrial del Valle del Cauca Transmitiendo por cable Operador Legón Comunicaciones En televisión acá en nuestro municipio Y por nuestras redes sociales CNC Jumbo, Facebook Live y por Youtube Hoy queremos informarle a toda la ciudadanía de Jumbo El plan de seguridad Que viene elaborando la alcaldía del doctor Yon Jairo Santa María Perdomo En cabeza de su Secretario de Paz y Convivencia Felipe Felipe Y han creado la ruta segura ¿Qué es la ruta segura? Unos espacios que han abierto En el municipio de Jumbo Para que la gente pueda Tranquilamente Practicar su deporte Con el acompañamiento De toda la institucionalidad Del municipio Ejército Policía El personal de vigilancia De paz y convivencia Pero es una labor En que se necesita El acompañamiento De toda la ciudadanía La seguridad Es de todos Un gobierno puede hacer muchos esfuerzos Por querer mejorar la seguridad Pero si no hay un apoyo Del pueblo Difícilmente lo puede llevar a cabo Y este es el momento Como lo dice El doctor Felipe Erazo Que los buenos somos más Impongamos Estas Reglas De civismo y urbanidad Y buen comportamiento Y apropiémonos De estos espacios Los invito Para que podamos Apreciar Estos videos De lanzamiento De esta Ruta segura Acá En el municipio De Jumbo Estamos acá Cumpliendo el reto A Jumbo Tocando la bandera En la ruta segura Ya como la comunidad Lo manifestó En diferentes ocasiones Necesitamos recuperar Más espacios Para hacer deporte Para practicar Sana convivencia Y este es uno De los espacios Que la Secretaría de Gobierno Por directriz Del señor alcalde El doctor John Jairo Santa María Perdomo Compañía De nuestro ejército Nacional Nuestra policía Nacional Los organismos De socorro Gestión de riesgo Defensa civil Cruz Roja Todos unidos Para que podamos Generar un espacio Acorde a la comunidad Mucho más seguro Vamos a estar Los lunes Miércoles Y viernes Desde las 6 de la mañana A 9 de la mañana Para que vengan Y departan Como plan piloto En este espacio Claro que Después Estaremos Invitando a la comunidad A que participe En otros escenarios Como el puente Las Brujitas Como el callejón De Inderti Como hacia arriba Hacia las cruces Todos los espacios Deben de ser seguros Pero es el momento Donde debemos demostrar Que los buenos somos más Y debemos cuidar Estos espacios Estos espacios Son para todos nosotros Y es donde Debemos apoyar La institucionalidad Porque de esta manera Le estamos cumpliendo A Jumbo Muy buena Tenemos que Todos los yumbeños Venir El acompañamiento Del ejército De la policía La verdad Es que Es una exigencia A nivel deportivo Físico Pero vale la pena Y si estamos seguros Mejor Cumplimos el reto Estamos en la ruta segura La invitación Es a toda la comunidad Deportiva de Jumbo A que vengan Y toquen el banderín Lunes, miércoles Y viernes Desde las 5 y 45 am Hasta las 9 y 30 am Los esperamos Canal CNC